Y todavía me pregunto ¿Por qué estoy tan solo? ¿Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice? No es el resultado Olvidé a aquellos que me amaron Y con mis hijos nunca estuve ni siquiera en sus primeros pasos ¿Entonces te tenéis quejo? ¿Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice? No es el resultado ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo para buscar un nuevo amor Y todavía me pregunto ¿Por qué estoy tan solo? ¿Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice? No es el resultado Olvidé a aquellos que me amaron Y con mis hijos nunca estuve ni siquiera en sus primeros pasos ¿Entonces te tenéis quejo? ¿Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice? No es el resultado ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo para buscar un nuevo amor Aseguro que tendría un motivo para buscar un nuevo amor